Música Creo que este proyecto, en el que hemos trabajado a lo largo de estos meses de manera intensa en colaboración con el equipo de Las Vegas Shands, hoy podemos decir que empieza a ver la luz y a ser una extraordinaria realidad. Quiero agradecer también al señor Adelson el que haya decidido que sea Madrid la sede de este extraordinario proyecto. Probablemente el proyecto más importante, la inversión más importante y la ilusión más importante que se va a producir en España y seguramente en casi todo el mundo en los próximos años. El lugar donde se ubicará es el municipio de Alcorcón. Ocupará una superficie de unas 750 hectáreas y será un proyecto extraordinario. Tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista arquitectónico, como desde el punto de vista de contenidos, desde el punto de vista del ocio y desde luego desde el punto de vista de la inversión y el empleo que va a atraer a Madrid y a España. Las Vegas Shands van a invertir el 35% del capital de sus propios recursos y contarán, como es lógico, con la financiación restante para llevar adelante esta primera fase. Y esperamos poner la primera piedra, tal y como nosotros les dijimos, a finales de este año. Y tenemos previsto que esa primera fase esté totalmente completada en el año 2017. ¡Gracias!